Chicos, y en este día nos ha tocado probar una de las cosas más tradicionales de aquí de Santander y es su gastronomía, así que alístense porque yo sé que esta experiencia nos va a encantar. Este es el cabrito santandereano, que se utiliza en todas las fiestas acá en Barichara, lo que son matrimonios, primeras comuniones, bautizos. ¿Por qué está en Barichara? Las tierras son un poco arias y lo único que produce son espinos. El espino es especial para la alimentación de los cabros. Vamos a probar, darle un vueltico a estos cabritos. Esta es la carne oreada, se madura al humo o al sol. Se condimenta el día anterior y se pone desde la mañana a oriar. Para terminar esta experiencia gastronómica del día de hoy, terminamos con el delicioso mut de Santanderiano. Yo creo que no me voy más contento. De esta región he probado todos los platos típicos y termino con esta delicia, que es el mut de Santanderiano.